¡Hola, buenas noches! 9 y 32 de la noche, si entramos luego del voley. De verdad que hemos estado todos prendidos al voley. Estas chicas de la Sub-17 han tenido un gran desempeño. Hay que felicitarlas por ese quinto lugar. ¿Quinto lugar es? Quinto lugar, quinto lugar. Creo que se merecieron más, pero así es. Ojalá lo hacían apoyando y las apoyen mejor para que tengan el roce que necesitan y ese partido de ayer emocionante. ¿Qué dices? Mañana disputan el quinto lugar. Ah, mañana disputan el quinto lugar. Gracias. Con Brasil. Bueno, se merecían más. Pero bueno, así es el voley y así son los deportes. Bueno, empecemos el programa. ¿Estamos más calmados todos ya? Por favor, nada de explosiones fuera de lugar y no me tengan invitados a los que por favor no les hayan hecho una previa introducción para que no vengan acá a decir sandeces y yo me veo en la obligación de votarlos. Ay, yo que soy tan educada, yo que soy tan educada, tan polite. ¿Cuándo en mi vida yo he votado a un invitado de este set? Que alguien me lo recuerde. Ay, por favor, de verdad, son las leyendas negras que se andan diciendo alrededor mío. Puras leyendas negras, no andan creyendo. Tonterías, cuentos, esos son ficciones. Sí, soy una pera en dulce. Todo el que me conoce me ama. Bueno, empecemos el programa. No es el día de los inocentes hoy. Gracie se vino desde los Estados Unidos y ayer, cuando terminó el programa, porque nosotros hicimos un informe sobre el nuevo noviecito que se ha echado, que yo no sé, ella los consigue iguales, cortados por la misma tijera. No sé de dónde es el hueco donde los saca todos. Igualitos, perdedores, losers, vagos. Y este con tantos antecedentes que nosotros exhibimos ayer. Pero dice Milena Zárate, su hermana, que ni bien terminó ayer el programa, Gracie la llamó a dejarle unos audios insultantes, como si Milena nos hubiera llamado y nos hubiera conseguido las denuncias. Por si acaso, acá tenemos un equipo investigador y las denuncias están ahí para que cualquier persona pueda tener acceso a ellas. A costillas de nosotros, usted ganó plata. A costillas mías, usted ganó plata, lastimosamente. Deje de publicar a mis hijas. Deje de publicar a mis hijas. Eso es lo que usted, una porquería de mujer. ¿No se da cuenta lo basura y vacía que está? El dato que a mí me ha llegado es que ese tipo ya está hasta casi conviviendo con ella. Si los niños acaban de separarse de su papá hace dos meses, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Y si yo veo una situación de peligro, voy a alzar mi voz y si tengo que hablar hasta con el mismo presidente para que vayan a ver esas criaturas, lo voy a hacer. Luego de que nuestro programa exponga que el nuevo galán de Gracie Ortega es una joyita, y a pesar de eso, todos vimos en imágenes como carga a uno de los hijos de la colombiana, su hermana Milena Zárate salió con todo en sus redes sociales, lanzando el siguiente dardo. Qué vergüenza irresponsable dejar cargar la bebé a un imbécil que acaba de conocer. Encima tiene denuncia por violación. Dos niñas, dos niñas, en manos de semejante joya. Y es que claro, Randall Pastor, el cuñado de Erick Elera, no solo no cumple con sus dos hijos, sino que además tiene una denuncia por presuntamente haber abusado de una menor, hecho que hizo que Milena reaccione así, pero casi de inmediato se puso en contacto con su hermana y le dejó una serie de insultos por audios. ¿Por qué no se mete la lengua donde mejor le quepa y deja de estar publicando a mis hijas y deja de estarse metiendo donde nadie la llama? Gran Zapa, Lambona, Metiche. Siempre le ha gustado verme destruida, pues no lo va a lograr. Zapa, eso es lo que usted es, una Zapa. Termina el programa y ella automáticamente me manda estos mensajes. Todas las que hemos visto el programa ayer, incluyendo Magali, todas las que somos mamás, hemos quedado con los pelos de punta. A mí la verdad sí me escandaliza y sí me preocupa muchísimo. Entonces, ¿qué hago? Publico esto y automáticamente recibo de ella estos mensajes que yo les envié, que la pintan como es ella. Mis hijos no se van a quedar con usted, eso es lo que usted quiere quitarmelo. Vaya y cría a su hija y de mis hijos me encargo yo. No sabe lo que detesto que usted sea mi hermana, de verdad, porque usted es peor que Judas, traicionera. Ahora sí se siente con autoridad de hacerse la tía. Usted no ha sido tía de nadie, usted no es tía de nadie, por eso mis sobrinos también la detestan a usted, por la porquería de mujer que es usted, porque eso es lo que es usted, una porquería de mujer. ¿No se da cuenta lo basura y vacía que está? Sin embargo, Milena nos brindó estos videos de hace algunos años atrás, donde Gracie en una videollamada le está agradeciendo el apoyo y hasta le desea lo mejor a su hermana. Gracias por el cariño y el amor que siente hacia mis hijos. Y nada, que Dios las siga bendiciendo y que todos los proyectos que tiene en mente siempre se le cumplan, porque de verdad que más que todos nosotros, usted es la que más se lo merece. Pero ahora la historia es otra, porque en este momento, Gracie le desea todo lo contrario. Usted va a estar sola en la vida y va a morir sola, porque eso es lo que usted es, una persona vacía, podrida por dentro. Lástima que el diablo vote porquerías como usted, porque eso es lo que usted es una porquería de mujer. Sin embargo, Milena tiene una opinión bien marcada de la nueva relación que estaría teniendo Gracie con Randall Pastor. ¿Cómo puede ser que esté enamorada de una persona si hace dos meses que estaba llorando por este tipo? O sea, ¿cómo te puedes enamorar de una persona por chats? Porque es mentira que ellos se conocen de tiempo, ellos se conocieron por internet. ¿Cómo es posible que tú te enamores de una persona que acabas de conocer cuando acabas de salir de semejante infierno? Y te vienes por un tipo que acabas de conocer, que acabas de conocer, que no tiene la menor idea que tiene detrás, no tiene ni para responder por sus propios hijos. Ella, ¿qué pretende? Que le va a dar de comer y la va a mantener con tres criaturas. ¿Qué está esperando? ¿Tener otro más y traer otra boca más al mundo? ¿A sufrir, a seguir sufriendo como lo hacen sus tres bebés? Póngala a trabajar, que se ponga a trabajar. Gracie aprovechó en estos audios también para advertirle a su hermana que la denunciará y que recuerde bien su pasado. Y yo la voy a denunciar, sí, por exponer a mis hijos, por siempre hacerlo. ¿Qué quiere quedarse con mis hijos? Déjeme tranquila, que yo estoy tranquila. Y vaya y dígale el currículo que usted tiene, porque eso sí, qué rico es hablar de la gente, pero usted no se acuerda de las cosas que usted ha hecho, entonces mejor quédese callada, porque entre gitanas no nos vamos a leer las cartas, mamacita. Ella tenía todo, tenía todo allá, pero ni siquiera lo intentó, ni siquiera salió a la calle a buscar un trabajo para darle algo más a sus hijos. Ni siquiera lo intentó. Y al primero que le habló bonito y le engatusó, al toque le quitó la oportunidad a sus hijos y se vino para acá a esto, a andar borracha en una discoteca. ¿Qué es esto? Terrible, ¿no? Gracie no sabe agradecer que creo que su hermana, como cualquier otra persona con dos dedos de frente, lo único que le está diciendo es ten cuidado en elegir al nuevo hombre que hagas ingresar a tu casa, que hagas ingresar al seno de tu hogar, que hagas entrar a ese lugar donde están tus criaturas más hermosas y las criaturas más sagradas que una persona puede tener, que son sus hijos. Y cuando los niños son chicos, hay que tener mucho cuidado de a qué tipo de hombre una mujer mete a su casa. Porque es así, como mujeres confiadas, que creen que hay hombres, que todos los hombres son buenos, que confían en los hombres. Y sin embargo, ¿cómo terminan las cosas? Con hechos que después lamentamos. Hay que ser muy desconfiados con nuestros hijos. Hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos en todos los ambientes y ámbitos de nuestra vida. Estamos viendo que los niños son presa fácil de muchos depredadores, muchos depredadores sexuales que abundan hoy en día. Muchísimos. Así que, si este tipo tiene un antecedente que hemos visto, que fue denunciado por haber violado a una chica de 14 años, no sé en qué, si la denuncia progresó, no progresó. Lo cierto es que hubo una denuncia ahí. Entonces, por lo menos, tiene una denuncia por robo, tiene otra denuncia por exhibicionismo delante de la mamá de una de sus mujeres que se le aparecía con el órgano ahí, desnudo, calato, en la puerta de la habitación a la mamá. O sea, ponte a pensar que no es un hombre que esté en todos sus cabales, que no es un tipo responsable y tú lo vas a meter. Acaba de salir de una relación esta chica de la que nos pedía ayuda, lloraba y todo, porque se fue persiguiendo al padre de sus hijos allá y el padre de sus hijos allá la trató como la trató siempre. Como cualquier cosa, como están acostumbrados muchos hombres a tratar a sus mujeres, como si fueran ciudadanas de tercera categoría, la agarraba a golpes, la denigraba, la insultaba delante de los hijos y por último, se iba a la calle a buscar otras mujeres. O sea, se ha emocionado esta chica con tantas heridas por sanar, porque definitivamente Gracie Ortega es una mujer que necesita ayuda, terapia para sanar. Si tú sales de una relación tan enfermiza como la que he tenido con el padre de los hijos, lógicamente es que lo primero que tienes que hacer es sanar, es tener terapia, refugiarte en algo, saber que vales mucho, dedicarte a ver en qué cosa eres útil, para qué tienes talento, empezar a trabajar, armar tu vida de a pedacitos como si fuera un rompecabezas. Pero dice que ella, como la mayoría de mujeres, cuando un hombre les escribe, le dice cuatro palabras bonitas, lo ven guapo, lo ven fornido, lo ven fortachón, musculoso, y ya piensan que se encontraron con el príncipe de sus sueños. Entonces, yo digo, ¿por qué? Yo sé que están mal, yo sé que están mal, tienen carencias emocionales de todo tipo, pero por lo menos el hecho de ser mamá te tiene que decir a algún punto de tu cerebro que eso es algo que no debes hacer, que te alejes de esa persona, que te alejes de esa persona porque vas a terminar mal. Después va a venir a pedir ayuda, después va a denunciar que la golpean, después va a denunciar que no le dan plata. No hay que traer hijos al mundo en circunstancias tan difíciles. El tipo creo que tiene dos hijos y según han denunciado ayer una de las mamás no se ocupa de ella para nada. Y la otra, la tiene viviendo en Estados Unidos y tampoco se ocupa de ella. ¿Qué tipo de padre puede ser para los hijos de ella? Ah, no. Tiene razón Milena en molestarse y hasta yo si viera que mis sobrinos están viviendo de esa manera con un tipo bueno para nada que más bien puede ser un peligro para su existencia, para su emocionalidad, para su psiquis, también yo los denuncio. Por supuesto que lo haría. Claro que sí. Y bueno, Dorita, no sé, a propósito de malos hombres y de padres que no ven a sus hijos y de padres que no pasan mantención. Dorita Orbegoso dice que el padre de su hijo del que está separada ya hace buen tiempo no le da absolutamente nada que la dejó sin casa, sin carro y que ella no pudo demostrar que ella había también puesto de su dinero para comprarse esas propiedades. Llevo tres años, mi situación es muy compleja, yo no puedo reaccionar mi vida, yo he pasado, a mí me engañaron con una fan, con la que se quedó, ¿me entiendes? Y yo tuve que salir de una casa que a mí me correspondía, se quedaron con mi empresa, se quedaron con mi casa, se quedaron con mi carro, se quedaron con todo y porque no tenía un papel firmado de que puse la plata, no puedo denunciar. ¿Y como padre cómo te llevas? Mal, mal. Lo ve, sí, porque tiene una orden que no se... ¿Tiene la pensión? No, no, soy madre y padre para mi hijo, al 100%, no cumple. Así tenga que comer arroz con huevo, yo no voy a regresar con una persona que me echa tantos años. ¿Y tu nueva pareja es la figura paternal de tu hijo? No, y tampoco no puedo decir nueva pareja porque yo no considero que tenga una nueva pareja, o sea, yo ahorita estoy tranquila en todo ámbito. Oye, lo ha ninguneado, lo ha multiplicado por cero a quien es su nuevo saliente, ya que no, dice que no lo llamen nueva pareja, ya, saliente. Gerson Reyes, este futbolista que fue el ex de Yajaira, ¿se acuerdan? Pero ella dice, no, no lo puedo considerar mi nueva pareja. Ah, bueno. Oh, multiplicado por cero. Es el, su good time nada más, su delicatessen, no, ese no llega a categoría de delicatessen, con las justas snack. Pero multiplicó por cero a Gerson Reyes y dice que el padre de su hijo no le pasa nada, ningún tipo de mantención. Lamentablemente, esa es la realidad de las mujeres separadas y con hijos en nuestro país y en muchos otros. El hombre al que tú alejas de tu vida, del que tú te quieres separar porque es un infiel, porque es un borrachoso, porque es un inmaduro, por las razones que tú quieras, te separas de ese hombre, ese hombre, ¿cómo se venga de ti? ¿Cómo es que ejerce el poder sobre ti, el control que no quiere perder sobre una mujer? Por supuesto, no dándole plata, para que tú vayas, le ruegues, para que cedas a sus caprichos, para que te humilles y para que él te tire unas cuantas monedas con el que no vas a comer tú, sino van a comer sus hijos. Increíble el grado de hombres, esos son la mayoría de los hombres en este país, muchísimos, los hay por miles y esos son justamente los que en redes sociales son los que alaban a cueva hoy en día, son los que lo tienen como ídolo, como el ícono de los hombres más machos en este país, esos son los defensores de los pegalones, esos son los defensores de los abusadores, porque yo no creo que un hombre inteligente, de buen corazón, sentimientos, que realmente aprecie a una mujer que sepa la valía que tiene una mujer, ande proclamando por ahí que cueva es un santo varón, porque no es así, porque ustedes podrán criticar la gente, todos, hombres y mujeres machistas del país, pero porque esperó tanto tiempo, seguro que está poniéndole esos videos porque quiere sacarle plata, seguro, claro, cómo no, pero ¿y por qué antes no lo hizo? Ah, claro, es que le daban lujo, que le daban estatus, las razones que tiene una mujer golpeada dependiente emocional, económica de un golpeador son múltiples, hay mujeres que nunca jamás logran alzar su voz, no logran ni siquiera apartarse dos centímetros de su abusador y golpeador y los hijos crecen mirando esa violencia interna en su casa y luego cuando crecen se hacen golpeadores los hombres y las mujeres se hacen, son las mujeres golpeadas, las sumisas, las incondicionales, eso es lo que forman esos hogares y contra eso tenemos que ir, hay que educar, hay que educar, ya dejémonos de tanta ignorancia, pero bueno, sigamos porque Brad Pizza va a volver a ser papá, oye, yo creo que, ¿por qué digo yo una ex de él, Dailin Curbelo, ha querido que él sea el padre de su hijo? ¿Por qué no buscó en un banco de semen no sé, un donador X anónimo? ¿Por qué Brad Pizza será, yo me pregunto porque soy bien desconfiada, amor al chancho o a los chicharrones? Pero además, pero yo digo, pero él se siente feliz de que alguien, una mujer le haya pedido, mira, yo quiero que tú seas el padre de mis hijos o el padre de mi hijo y además dice que ya ha oficializado que Dailin Curbelo está embarazada in vitro de él, que ya está esperando un hijo suyo y además dice los chicharrones de rústica, deben ser buenos los chicharrones de rústica, pero dice él que tampoco ha cerrado la fábrica, que este no va a ser su último hijo. Ya está confirmado que van a ser papá nuevamente. Esa noticia linda la va a anunciar Dailin la próxima semana que le hacen el test del embarazo, ese embarazo in vitro, lo va a explicar ella directamente en una semanita, así que lo vamos a invitar para ese momento. Yo tengo seis hijos, sería mi séptimo hijo, tú también tienes una niña, ¿no? Uno, uno. No, la fábrica nunca se cierra. Vaya, la fábrica no la cierran, así que candidatas que quieren, no han encontrado hasta ahora al príncipe azul, al hombre de su vida, de repente, Mauricio Díez Canseco acepta una buena propuesta de ser el macho alfa, el padre de sus hijos. Una promoción que hemos visto, yo digo, esto es el colmo ya. Hay una discoteca que usa mi imagen para promocionar su show del fin de semana. ¿Qué tal nivel de descaro? Utiliza nuestro Ampay, que son derechos reservados, más el uso de mi imagen que tiene derechos reservados, el uso de Magali TV La Firme, que le pertenece a Andina de Televisión. Miren, y promociona todavía a Pamela Franco. O sea, ¿todavía quién? Me utilizan a mí como si fuera Ampay, utilizan todas las canciones, todo lo que nos pertenece como derechos de autor con mi imagen para promocionar un concierto de Pamela Franco. ¿Qué tal nivel de descaro que además me pongan al mismo nivel de esta amante de cuarta? O sea, yo no promociono amantes, no promociono clandestinas, no promociono mujeres que no se valoran, no promociono mujeres que para mí no valen nada, no las promociono, no usen mi imagen para estas tonterías, háganlo como los dé la gana. ¿Cómo se llama esta cosa? Oceanía, ¿qué diablos es? Un antro, un sucucho, ¿qué es? Porque esta se presenta en todos lados. ¿Una cevichería? Una cevichería. Bueno, que les llegue su demanda nomás o su denuncia ante Indecopia. Por cierto, esta, la Fiscalía, le ha abierto investigación a la influencer Ana Paula Ganosa. Miren, la primera Fiscalía especializada en delitos de lavado de activos de Lima, le ha abierto una investigación preliminar contra Ana Paula Ganosa Loyola por la presunta comisión de delito de lavado de activos por la adquisición de un inmueble valorizado en 3.3 millones en La Molina. Debido a todo este escándalo, claro, porque ella misma ha dicho que no tiene el dinero para acceder a comprar una residencia valorada en 3.3 millones, tuvo que salir el marido que dio dos versiones, una que no se pregunten a ella cómo lo ha hecho y luego dijo yo le di el dinero a mi esposa porque ella se merece tener una casa, claro que se merece tener una casa, pero también lógicamente tienes que decir de dónde es que sacaste el dinero, hay maneras y formas de que tú le des el dinero a tu esposa sobre todo tanta cantidad sin que eso cuando tú tienes cómo demostrar de dónde sacaste los 3.3 millones no habría ningún problema, ¿no? ha salido mano derecha de Acuña a decir que él tiene no sé cuántos años de abogado porque la esposa dijo mi esposo es uno de los mejores abogados del país y resulta que en el colegio de abogados de la libertad está como suspendido, o sea, es un abogado que está suspendido por su propio colegio, vaya, vaya, bueno, que las investigaciones, el que tiene claras las cosas, pues las tiene, claro, yo sé que la cuestión política ha influido pero de verdad la influencer como influencer ella misma ya las investigaciones demostraron creo, por lo menos la que hizo el foco que ella sus ingresos no le hubieran permitido conseguir digamos ni un préstamo ni comprar una casa por esa cantidad porque incluso tenía una deuda como de 100 mil soles en una institución financiera y que su crédito pues no era digamos sólido no era una persona a la que un banco le iba a prestar 3.3 millones porque no tenía forma de demostrar ingresos ahora sí nos vamos a un corte y cuando regresemos el Shoney de la Pamela de la Pamela Vanessa perdón las Pamelas ya me tienen hasta acá de la Vanessa de la Vanessa López la incondicional ¿no? a ella la compraban con carteritas ahora resulta que el Shoney el Shoney ya tiene otra ¿y qué pasó con Vanessa? ¿qué pasó? ¿cómo no terminaron que no nos enteramos? y también viene Paco Bazán viene Paco Bazán porque él tiene una postura respecto a los cueva de este país él les llama mamarrachos no galácticos mamarrachos volvemos con eso las imágenes que les vamos a poner a continuación son imágenes llegadas a nuestro chismefono una persona que estuvo afuera de la discoteca Q de Lince el día 9 la madrugada del 9 de junio en que según Pamela López su esposo Cristian Cueva llegó en la madrugada entró a la discoteca y la agarró de los pelos y le rompió la nariz a una persona que estaba cerca a ella y dentro del grupo con el que estaban conversando de estos hechos terribles la discoteca nunca ha mostrado sus cámaras de seguridad nadie al parecer grabó que raro cuando en un hecho de estos todo el mundo saca los celulares sin embargo una persona nos hizo llegar estas imágenes que captó en las afueras de la discoteca cuando ya lo sacan a cueva después supuestamente que habría ya golpeado a su esposa y golpeado a uno de los concurrentes a esa discoteca suelten las imágenes ahí está saliendo abrazado de una mujer que lo abraza él encapuchado como siempre siempre anda encapuchado pensando que nadie lo va a reconocer está con la misma lo tratan de calmar parece que él quisiera como que entrar y él retrocede en un momento y lo tratan ahí de convencer de que se vaya suponemos lo habían sacado ya parece que con bastante dificultad porque esas son las cosas que mucha gente celebra incluido mi invitado de ayer para tratar de limpiar a cueva todos son capaces de defender los argumentos más absurdos y de verdad hay algo que este es mi programa este es mi set y si alguien va a venir a querer tirar por los suelos la versión de una mujer golpeada creo que su lugar no es en este set es en la calle fuera de aquí de verdad que sí ese es mi pensamiento así que hacen mal aquellos que están poniendo comentarios y hablan yo no les hago caso nunca les he pedido a ninguno de ustedes señoras que me ven porque les gusta mi programa y a los que me ven porque les gusta odiarme y porque les gusta ver para criticar o porque tener algo de que hablar mañana yo nunca le he pedido a nadie su opinión sobre cómo yo conduzco o llevo mi programa en estos 27 años lo llevo como a mí me nace de adentro como me nace como es acá no hay hipocresía no hay frases educadas no hay que yo soy así no yo soy tal cual aquí así y afuera ahí conmigo y yo se confundieron de personas se confundieron de personas y quieren ver una persona educadita y bien centradita acá no lo soy no lo soy soy una bitch nunca lo he negado no nunca lo he negado así que no porque se sorprende porque se hacen los sorprendidos que son nuevos recién viéndome no por si acaso los que me dejan comentarios en mi Instagram gracias me han generado un tráfico enorme muchísimas gracias les agradezco Instagram se los agradece pero yo nunca contesto comentarios respecto a mi programa en mis redes sociales porque mis redes sociales tienen otro tenor siempre se los digo no se desgasten yo los dejo porque yo nunca cierro mis comentarios jamás no cierro ¿me escriben al chiméfono? que escriban escriban al chiméfono acá hay quien lo lea toda la madrugada van a estar leyendo escriban al chiméfono para que no se desgasten yo les digo no se desgasten no se desgasten opinando no se desgasten diciéndome lo que yo tengo que hacer 27 años llevo aguantando que la gente me diga lo que Magali ¿por qué no hace escultura Magali? ¿qué haces ese programa basura? acá con la basura sigo 27 años debe ser por algo respeten al público que me ve si usted no quiere verlo gracias cambie tiene un control remoto ese aparatito mágico maravilloso que hace que uno no haga hígado si tú estás viendo ahí a esa bitch que no te cae que soy yo lógicamente entonces agarra tu control remoto así mira mamita bonito papito lindo mira así ahora cambias y pones lo que quieres pones lo que te da la gana acá somos demócratas no hay nada más una cosa más demócrata que el control remoto de verdad qué maravilla ¿no? ¿para qué vas a estar soportando a una bruja que no te cae? masoquistas son todos masoquistas son bien que disfrutan el show les encanta hay que dejar que hay que dejar que Angulo viva sus cinco minutos de fama pobrecito estaba tan venido a menos pero por lo menos ahora va a tener gente que vaya a su show porque a su consultorio no creo bueno sigamos en lo nuestro a Farfán también estuvo en Q claro es lo que nos dijo Pamela López que Farfán también estuvo en Q que tenía ahí ahí está saliendo de Q todos estos nuestros surracos de la calle son yo los amo los quiero mucho este programa nunca hubiera funcionado si no fuera por esos mis surracos ahí está Farfán saliendo de Q también ahí está también en la misma discoteca está de moda esa discoteca a nosotros nunca nos dejan entrar Pamela López Vanessa López estuvo ahí y es una de las que nunca dijo nada cayó no claro porque si no nos dejan entrar la próxima a la discoteca estas chicas sobre todo que van a los boxes que a veces les invitan la entrada ella según ella que ella ayudó cuando nosotros le preguntan por ejemplo en sus redes sociales cómo es posible que no hayas apoyado a una mujer golpeada qué poca solidaridad y ella dice y cómo sabes que no la ayudé cómo sabes que no la ayudé hubiera grabado ella que graba todo ella que graba todo el día toda su vida la graba a ver qué más este es un chat de nosotros con ella donde dice me puedes a ver si agrandas un poquito ya te dije es dice es entre hoy y mañana eso yo yo le dije que se calmara se sentara le di agua y espero que vengan sus amigos yo nunca vi a Cueva pero cómo la viste estaba sola llorando sí nerviosa llorando y temblando luego se fue con sus amigas yo solo la senté y la calmé le di un poco de agua pero mencionó lo que ya saben todos y se fue eso es todo yo a Cueva nunca lo vi solo a ella mal claro nadie voy a Cueva no no claro entre ver a Pamela López llorando y ver a Cueva pegándole no nadie quiere ir contra Cueva como dice Paco Bazán los hemos endiosado estos jugadores de fútbol después de que llegaron a Rusia son casi semidioses del Olimpo son intocables no se puede hablar de ellos cuál es su mérito cuál es su mérito y bueno dice pero mencionó lo que ya saben todos y se fue la viste sola y la metiste a tu voz sí porque estaba llorando y nerviosa y te contó algo sobre lo que pasó con Cueva no nada de nada fueron minutos por eso no sé por qué me mencionaron ah solo escuchaste el rumor le dicen toda la discoteca se enteró de eso claro toda la discoteca se enteró de eso y seguramente que muchos en la discoteca grabaron porque todo el mundo ahora lo primero que hace hasta para ir al baño es estar con el celular prendido esa es la nueva manera sobre todo la gente más joven el celular y su mano parecen uno solo entonces es increíble que ninguno haya podido grabar pero claro seguramente que a todos los clientes les pidieron que no divulgaran las imágenes o que las borraran en fin y claro pues a la gente le interesa más tener acceso a una discoteca de moda y no quedar mal con Cueva que estar del lado correcto porque a una mujer que se le pega sobre todo ya ni siquiera en la intimidad de tu casa sino delante de todo el mundo es porque ya te perdiste el respeto tú le perdiste el respeto a esa mujer hace rato y todavía hay unos pobres seres humanos que todavía le dan la razón a Cueva increíble increíble eso solo pasa aquí en Perú mejor vayamos del Shoney hablar del Shoney por cierto el Shoney porque Vanessa Vanessa López estuvo con el Shoney este chico no se acuerda que tuvo un intercambio de palabras también con mi equipo periodístico en una discoteca que ella sacaba la plata y decía que tengo plata sacaba de un estuche que tenía el novio ahora habría que ver de dónde es que el novio maneja tanto cash de repente es cobrador de bus cobrador de colectivo porque maneja tanto cash maneja mucho cash de dónde o escambista de pronto escambista claro maneja tanto cash y a ella que se acuerdan que la ofendió públicamente teniendo en el balcón de su departamento a una calata y según ella no ya me explicó que la chica fue llevada por unos amigos estaba con otra gente sí claro sí cuñao la llevó al yoke le compró un par de carteritas y ella tranquila miró hacia otro lado la generalidad de mujeres también que se las compra su dignidad tienen un precio pero vayamos ahora a Shoni que aunque ella fue su incondicional a Vanessa López él ya la dejó por otra que alguien le pase la voz a Vanessa López que alguien le diga que hay otra en su lugar y es que ayer andábamos por surco y pasadas las 10 de la noche vimos salir la camioneta del Shoni de su casa e ir a un conocido restaurante de ese distrito para ver bajar a esta flaquita que iba de copiloto ingresan al restaurante y adentro están juntitos para salir pasada la medianoche y vemos como la chica abre la puerta del copiloto así el mismo lugar que ocupaba la Vane pero la pregunta es ¿cuándo terminó Vanessa con el Shoni? porque ambos se fueron juntos e hicieron una parada técnica en el camino que estaba comprando el Shoni en la farmacia quizá le cayó mala comida a la flaquita y por eso tuvo que llevarla y meterla a ese mismo depa donde estuvo hace meses con otra en la piscina ¿se acuerdan? pero mano que fue de la Vane si en tus redes hasta hace unos días veíamos que ponías estas canciones y según nuestra fuente de ceviche esa era la canción favorita de la Vane contigo ay cuando terminaron si hasta se tatuaron juntos este estaba como Domínguez demostrando su amor mediante un tatuaje pero todo esto quien michi es esta rubia con su plata pues se llama Fiorella Peralta y en sus redes luce lo que papalindo papalindo ah no lo que el cirujano le dio y usa harto filtro ay chica te pasas pero que le habrá visto al Shoni porque guapo guapo no es la única ciega era la Vane ¿será que le vio la billetera? que no se te olvide que perro es perro y donde le sirvan come aunque sea mierda no le digas eso al Shoni chica ¿será caso que esta flaquita es tipo una gutain así como la flaca de la piscina? aunque claro el dijo que solo esa chica era su amiga que no había pasado nada pero la única que le creyó fue Vanessa que terminó perdonando por unas cuantas carteras y un anillito que no sabemos si al final se lo regaló ¿será caso que esta vez Vanessa le pasa por alto todo esto al Shoni y los volvemos a ver juntos ¿acaso están mechados? ¿o ya terminaron por completo? ay mana esperemos que no vuelvas a hacerla incondicional bueno ya le reemplazaron a Vanessa López de nada le valió a ella perdonarle una flagrante falta de respeto ¿no? porque es una falta de respeto así él no haya tenido algo con la chica estaba con la chica casi semidesnuda tomando el sol en la piscina de su departamento por favor si tú tienes una enamorada tienes que guardar respeto porque eso justamente es el compromiso que uno hace con la persona que ama bueno si es que te aman porque si no te aman pasa esas cosas y ahora el Shawnee ya tiene nueva víctima perdón nueva saliente ¿y quién es esta chica? ¿quién es la nueva chica? es un influencer es modelo anfitriona ¿averiguaron qué hace por la vida? ¿sí? ah posar en sus redes viajar allá ok ya sí claro muy bien está de moda está de moda hacer eso en las redes sociales bueno ahí tenemos al Shawnee o sea ya Vanessa ya fue ya fue en la vida ella es pero bastante filtro ¿no? que abusiva con el filtro todos usamos filtros en redes sociales pero eso es ser bien abusiva pero bueno eso sí es algo que el cirujano se lo debe haber dado definitivamente eso de pronto le llamó la atención de ¿no? las chicas compiten ¿no? hay hombres a los que solo les interesa el físico ¿no? ven cuánto mides de busto cuánto mides de cadera y eso es lo que más les llama la atención de una mujer bueno cambiemos de tema y vamos ahora con alguien que no tiene novio pero sin embargo su propietaria su ama le compra toda la ropa que necesita esta es una perrita chihuahua que su dueña la llama pues la perrita más fashion del perú porque tiene un closet que usted y yo envidiaríamos chloe chloe viaja con sus dueños chloe conoce muchos países veranea fuera del país y tiene toda una habitación dedicada a sus lentes sus joyas su ropa y también tiene instagram y tiene más de 4.300 seguidores más de lo que muchos otros llamados influencers pueden decir hoy como están las cámaras de magali tv vamos a decirle de acuerdo a la situación con su traje luiton y ahora como queremos un toque más fashionista vamos a ponerle sus lentes que le da su toque final ella se llama chloe coco chanel le dio el multipochete birkin pero para nosotros será desde hoy la perra fashion y es que imagínense que esta pequeñita no solo tiene 4.000 seguidoras en instagram sino que ha viajado más que nosotros y la han convertido en toda una petfluencer chloe tiene 3 años los cumplió el 21 de febrero de este año y le hicimos una fiesta con todos sus amiguitos ahí en miraflores en el pet park la temática de este año fue coquet son más de 150 prendas la que tiene esta mascota fashion y la inversión que ha hecho esta familia es realmente sorprendente esto solamente es este vestidos son vestidos sacos y faltan ahí contar lo que serían las blusitas los polos básicos bandanas chompitas lo que usa para el diario ¿cuánto tiene tu familia invertido en chloe? iría más de los 12 mil soles en accesorios y vestuarios camila que es la dueña de chloe nos cuenta que tiene diseños hechos a su medida y es que su chihuahua ya es una sensación en las redes sociales recién chloe iba a cumplir un año con su cuenta de instagram porque el primer evento que asistió chloe fue para halloween donde fue con su disfraz de alicia ahí fue donde también recién conocimos más a profundidad sobre que hay por así decirlo diseñadores especializados en ropa para perritos incluso esta perrita visita hoteles pet friendly y viaja por el mundo como la vez que se fue a cancún con su familia nada menos que al hard rock hotel y por si fuera poco ella participa en sesiones de fotos y hasta sabe posar pucha incluso lo hace mejor que muchas modelitos de chollywood pero la firme lo que más nos llama la atención es que tenga hasta joyas lentes mejor dicho vive mejor que los hurracos por ejemplo este de acá tenemos que es precioso que es como un cristal rosado de perlas rosadas luego también tenemos este que es casi el que siempre usa su paleta como estos blancos que van con todo los rosas en triangulitos y también siempre es necesario unos negros se darán cuenta que chloe es muy de perlas me encanta ponerle perlas ya sean grandes chiquitas en halloween que le piensas poner a chloe este necesario mira es precioso tiene un montón de incrustaciones de pedrerías de perlitas un montón de detalles bueno ahora si le toca dar su paseo a chloe y obviamente tiene hasta coche así que nosotros somos fuga y la dejamos porque es la nueva petfluencer de las redes sociales yo pensé que era la única huachafa torrante que le ponía nombres de diseñadores famosos a sus perros claro yo tengo a chanel tengo a valentino tengo a paris no tengo mis perros que tienen esos nombres pero ella se llama chloe coco chanel lady dior multipochet virkin todos los modelos no lady dior la multipochet que hay multipochet es un modelo de cartera de prada de gucci miren ustedes la multipochet virkin tiene un nombre tan largo pero qué manera de ser engreída y además es embajadora de marcas ella es una pet influencer así mismo es pet influencer ya muchas influencers quisieran tener la cantidad de seguidores que tiene cuatro mil trescientos y pico seguidores y después de esta nota seguramente va a tener mucho más followers y más marcas que la van a querer anunciar mira pues esta esta chihuahua de lo más engreidona viajera paseandera lujosa glamorosa ella solamente le falta que le compren carteras porque ya le he visto lentes le he visto joyas le he visto vestidos carteras creo que para que sea carteras tiene que tener así que eso le falta a la a la a la cloy coco chanel lady dior multipochet birkin me encantó el nombre bueno pero volviendo a nuestra cruel realidad vamos antes de traer a nuestro invitado hablar de la lista de cueva esa lista de la que ha hablado su esposa pamela lópez esa lista que según él de mujeres a las que de alguna forma tuvo vinculación con ellas algunas que si tuvieron algo con él porque él parecía una agencia de viaje no las invitaba a todas a viajar y otras a las que gilio a las que les escribió a las que quiso seducir algunas que atracaron otras que no pero finalmente todas mujeres faranduleras por eso me da risa cuando cueva lo van a entrevistar y dice por favor yo pertenezco al fútbol tu mundo no es mi mundo jajaja da risa se ha convertido en un payaso cueva pero mejor vayamos con la nota bueno acá estamos con el galáctico de ATV que además es periodista deportivo y tú has tenido una posición digamos que a mí me pareció criteriosa porque tú hablas que acá en este país hemos endiosado a los cuevas y según tú claro para mucha gente el mérito fue irnos hasta llevarnos al mundial de Rusia podemos poner esa declaración porquería que estamos viendo tiene mucho que ver también con haber perdido completamente el rumbo de lo que significó ir a Rusia nos alegró a todo un país sin embargo perdió a una generación que creyeron que habían logrado todo en su carrera eso es lo que son unos mamarrachos eso es lo que son ¿tú crees que tiene que ver? sí absolutamente y por eso se le perdona a Cuevas se le ha perdonado todo y a otros jugadores se les ha perdonado todo ¿pero acaso alguien dijo algo cuando Cristian Cuevas hacía pila en un poste en un aeropuerto? no nadie todo fue lo más normal nadie no pobrecito todo el mundo pasa por eso dijeron nunca hemos dicho nada es más hasta el día de hoy siguen habiendo viudos de muchos de ellos y muchos de tus colegas periodistas deportivos la gran mayoría la gran mayoría muchos de ellos están en el canal de cable también que han sido han sido porristas de ellos sí sí claro a veces los que han sido han sido guaripoleros de ellos de su club de fans sí parte de su club claro han sido miembros de su club de fans es cierto no parece periodistas deportivos son guaripoleros de los de los futbolistas sí mira Magali no sé si eso es parte de seguir la verdad que tiene el instinto del periodista o son tremendos hallayeros porque la gran mayoría de los que están en este negocio del periodismo deportivo sobre todo en espacios de cable tienen una una necesidad por ser amigo de ellos ¿por qué? se mueren por ser amigos de ellos eso también se da en la prensa de espectáculo en la prensa de espectáculo muchos colegas a lo largo de los años yo he sido periodista de espectáculos de a pie también y veía que todos quieren ser amiguitos de los famositos de los celebrities todos quieren estar pegados al que tiene algo de brillo quieren ser parte de la foto quieren ser parte del grupito cuando tú eres periodista tú no puedes ser fan y periodista a la vez no porque nosotros damos opiniones y tienen que ser opiniones pegadas a la verdad a lo que vemos no pueden ser condicionadas por la amistad por eso del primer momento en que yo me paré ahí nunca intenté ser amigo de ellos mucha alcahuetería y me fui absolutamente se convierten muchos de los que están dando opinión en espacios deportivos son tan iguales que la sarta de garrapatas que tienen al costado que les cargan el teléfono les llevan el neceser son los que hacen las gestiones los que a ver cuando algún deportista de alto rendimiento no de un hombre porque no podría probarlo pero estoy convencido porque fui parte de ese ambiente fui parte de esa industria futbolista y también he conocido a todos estos sangrones que están al costado que son facilitadores cuando un facilitadores de todo de todo o sea son facilitadores de mujeres de alcohol de droga de todo de droga no sabría Magal eso no podría comentarlo pero sí te puedo decir que de alcohol del lugar en donde se hace la encerrona o sea del departamento llámense ahora ellos alquilan el Airbnb pero eso no lo alquila pues el deportista no está su nombre solo está el nombre o sea habría que hacerle seguimiento al amigo al chupe y se ganan su espacio así y ese es el mérito que tienen en la vida ser amigo de y son también y viven de eso pero por supuesto porque además son unas rémoras porque no trabajan solo viven del futbolista que les da todo hasta que el futbolista deja de ser mediático o sale luz o hasta que cava su propio hoyo y busca a otro claro ¿dónde están sus amigos ahora? ¿dónde están los amigos que vieron todo esto durante tantos años? que no dijeron nada y lo dejaron porque esto no es que ocurrió un día estos son años que han estado al costado y que lo han visto porque nadie hizo nada para ayudar a Pamela yo ayer escuchaba algo que pasó acá y algo que no se ha dicho y me sorprendió que no se haya dicho porque yo no soy psicólogo ni tampoco psicoterapeuta ni pretendo serlo pero algo que me sorprende que un profesional no diga es de qué estado venía Pamela López cuando ocurre la agresión que hemos visto ya venía a descubrir una tradición toda una lista venía a descubrirlo esa mujer estaba rota esa mujer estaba destrozada en un estado emocional destrozado me parece triste no ser empático con el dolor de una mujer herida y traicionada si es bien poco empático eso porque esa mujer estaba tan dolida tan dolida que una mujer puede haberle tirado hasta no sé los muebles los adornos porque estaba tan tan con llena de rabia de saber que el padre de tus hijos el hombre que te juró amor con el que te casaste te había traicionado de esa manera tan irreverente y respetuosa a lo largo de los años con una y otra y encima te lo aceptaba absolutamente volviendo a los periodistas deportivos Rusia lo borró todo y Rusia además les cavó la carrera los sepultó porque yo siento que ellos dijeron ok ya fuimos a un mundial que más a partir de ahí buscaron dinero fueron a ligas de mucho dinero y ya nadie pensó en su progresión o seguir creciendo como deportistas fueron como que aceptando contratos millonarios postergando el sueño del deportista que es ganar torneos estar en las mejores ligas con condiciones Rusia lo tapó todo y los endiosamos pero tampoco yo creo hicimos de ellos ídolos de barro que sabíamos que se iban a derrumbar cuando Paolo da el positivo adverso en Argentina el doping es positivo hubo una marcha nacional así es para que la organizó Richard Swing ¿me entiendes? ridículo por Dios y fue mucha gente esa marcha nacional en el tema en el tema de Paolo eso fue y de pronto dejamos de ver a la selección y era todo el tema de Paolo y luego pasó con todos no se les podía decir nada el Chorri Palacios que es un personaje parece que hasta ahora no se les puede decir nada yo creo que la gente ahora mucha gente además que vivimos en un país machista es como que en vez de de solidarizarse con el dolor de esta mujer es como que la critican como que le dijeran ¿por qué lo vienes a hacer ahora? ¿por qué lo manchas a cueva? o sea le critican a ella el haber salido a exponer parte de las del dolor y de la digamos toda esta tortura que vivió al lado del esposo pero no importa el cuándo ni el cómo lo que importa realmente es que se liberó claro por fin al fin ahora y esto te demuestra estos salameros Franco Cabrera por ejemplo yo si doy nombres porque nunca he temido en decir la verdad Franco Cabrera que conduce un espacio de debate de debate deportivo el día que Perú es eliminado vergonzosamente de Copa América y vuelven a Lima y Carrillo se va a una discoteca y Cristian Cueva también y entiendo que están en su día libre y todo lo demás pero cero empáticos con el hincha que está obviamente disolucionado por la actuación en Copa América Franco Cabrera había estado en el box con ellos después se le ha dicho que pasó de casualidad por ahí un domingo pero es casi más o menos como se mueve la prensa deportiva en este país al día siguiente él no podía decir nada pero cómo va a decir algo si él también fue parte de la joda cómo o sea tiene completamente condicionado no la tienes tomando con ese jugador que se amaneció Jesús Alzamora es el más grande CPP de todos los futbolistas es el más grande hallero pasamano de todos los lleva a su podcast para limpiarles la cara les pone preguntas para que se luzcan oye a propósito una curiosidad ahora Jefferson Farfán que lo tenía en el podcast a Cueva ahora en esta nueva temporada que supongo que hará una nueva temporada de podcast llevará otra vez a Cueva no creo se volverán a abrazar lo invitará nuevamente a su búnker no creo Magali ¿tú crees que Farfán desconocía esta situación? yo creo que sí sí porque en el fútbol hay pocos códigos ya pocos códigos pero hay uno que está que está puesto tácito los partidores los atrasadores y y los que se involucran con pero familia cuando él se involucró cuando se habría involucrado Cueva con Melissa Cluj ya Melissa Cluj no estaba con Farfán ya estaba con un bailarín pero no deja de ser no deja de ser la madre de los hijos de su hermano claro porque si fuera un futbolista con el que él no tuviera mayor vínculo bueno tal vez su hermano pero es así son así así ¿no? bien bien unidos sí claro pero si han estado juntos en una discoteca acabo de verlo ¿no? sí claro ahora yo no yo te prometo que yo no he leído las conversaciones es la versión de Pamela López y de acuerdo a esa versión todo indicaría que tendrían una relación así es así es entonces a mí eso me parece que también los pinta de cuerpo entero o sea que ahí se resquebrajó esta amistad de años al final no son tan galácticos por eso te digo ¿entiendes? que son unos pisapajas al final son unos pisapajas los únicos galácticos están acá en ATV por favor estamos en ATV claro Paco nos quedó corto mira que Patrick Patrick calcula mal siempre el tiempo ¿ya ves? Patrick pues tenemos un musical queda pendiente el voley estamos hambrientos y ansiosos de trunfo sí qué lindo ¿no? hoy el país sintoniza ve se emociona con este triunfo de acuerdo sí qué maravilloso bueno deberíamos de alentar más este tipo de deportes absolutamente el voley el voley Magali es familia que ha demostrado que es el deporte nacional porque un campeonato sub 17 de chicas de 15 años ha repletado el coliseo Eduardo Díaz qué maravilla y eso es maravilloso solo en el Perú y eso tenemos que apoyar así es bueno gracias Paquito a ti Magali te dejo que vayas a tu programa y bueno nosotros tenemos que irnos a un corte porque volvemos como siempre a cerrar el programa esta vez viene la Rio Band muy bien vamos a cerrar esta semana también esta semana con la Rio Band pero la Rio Band que siempre me hace bailar ahora qué pasa que me has traído una canción corta vena es una canción corta vena dos extraños canción inédita dos extraños sí es para esos amores así claro que sí esos amores que por redes sociales dicen una cosa pero en verdad es otra entonces esa canción va para esos amores dos extraños dos extraños pero no pues el viernes tiene que ser una canción así para bailar porque se ponen tan el público estaba pidiendo algo ya se ponen tan dramático la gente quiere sufrir los están pidiendo algo así corta venas esto va a raíz de todo lo que hemos tratado esta semana pues la Rio Band y dos extraños para cortarse las venas con ellos los dejamos hasta el lunes pasen buen fin de semana bye bye chau